En el marco a la semana de la educación artística, los docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística, ESPA, en coordinación con los funcionarios y especialistas de la UGEL, visitaron a los diferentes colegios de la ciudad de Huaraz. Habiendo coordinado con la UGEL de Huaraz para poder visitar y que nos visiten las instituciones educativas de educación básica regular, para nosotros ha sido bastante loable que nuestros niños y nuestros adolescentes se den cuenta la importancia del arte con respecto a su formación integral de persona. El jefe del área académica de artes plásticas de la ESPA, Víctor Jacome Rojas, señaló que en estos días, los docentes y estudiantes mostraron a los niños y jóvenes la importancia del arte en la formación integral de sus personalidades. Bueno, nosotros tenemos dos metas. Uno, que la institución tiene que empoderarse a nivel de Huaraz, a nivel regional de Ancash. Asimismo, hacer que el pueblo, es decir, todas las personas que estamos dentro de este espacio que se llama Región Ancash, podamos darnos cuenta respecto a lo que es el arte y su aporte dentro de la educación. Víctor Jacome Rojas indicó además que los colegios visitados fueron Fue Alegría, Taquian, Luz Uriaga, Soledad, Suiza Peruana y Santa Rosa de Viterbo. Y asimismo anunció que para la fiesta de San Pedro, visitarán la ciudad de Chimbote, con una serie de trabajos artísticos de los jóvenes estudiantes y docentes de la entidad. Nos estamos acercando a las diversas comunidades de nuestro ámbito local y regional. Vale decir también que la próxima semana la institución se va a Chimbote para poder celebrar la fiesta por San Pedro en Chimbote y hacer actividades también bastante significativas. Ello es importante porque...